Las pistas Un verdadero capitán Con ustedes El hombre sin frenos Mario Hart Mario Hart de regreso en combate Para asumir, me imagino nuevamente La capitanía del equipo verde Quien le da el cordial recibimiento Jessica Karen, Saif Palao Macarena Bruno Agostini, Ernesto Jiménez Y el señor Israel Dreyfus Ahora baja de vuelta Mario Iribar Oye, qué gusto tenerte nuevamente Aquí en combate, sano y salvo además Sanito, vivo y coleando ¿Vivo y qué? ¿Vivo y qué? ¿Y coleando qué? No, después de un gran susto Que no pasó en mayores Estoy acá de vuelta Después de una carrera con muchos altibajos Por momentos buena Por momentos mala No, bueno, ya no saludamos afuera Pero hay que darle la bienvenida formal a Mario Que hemos extrañado en combate Ernesto, no, no, más o menos Ahí no más, ah No, mentira Ernesto ha hecho una gran labor ¿Qué pasa a decir eso, Ernesto? Si ve, viene contento Que el señor va a trabajar Hacer su trabajo Ahora va a quedar un vacío En el equipo verde No, pero yo sí creo que Ernesto Jiménez Ha sabido llevar al equipo En ausencia del capitán Mario Hart Solo que ha competido, ¿no? Ernesto Jiménez Tampoco no es para que lo digas así Venga por acá, por favor El señor está compitiendo En otra cosa Sí, señor Ernesto Jiménez ¿Cómo estás? Te presento al capitán Mario Hart A mí me gustaría que el señor Jiménez Repita una vez más Todo lo que ha dicho A ver, ¿qué pasa Ernesto? Si tú el día de hoy te vas Del programa ¿Qué pasaría en el equipo verde? Yo considero Que queda un espacio de competidor vacío A comparación de los que tiene el equipo rojo Y ahora Lo peor de todo es que el señor casi se cae al vacío Y ahora encima Y va a quedar rojo además Y va a quedar rojo Muy bien ¿Qué hacemos Mario? Vamos, antes que nada Vamos a recordar Lo que ha sido La presencia de Ernesto Jiménez Aquí en combate Como capitán del equipo verde Adelante señor director Con el video Si usted fuera tan amable Suéltelo en el momento Que usted crea conveniente Para así poder disfrutar De este Y a la presencia de Ernesto Jiménez La presencia de Ernesto Jiménez Gracias.